Ya no estás en el aire que respiro Ya no estás aquí en mi mente Hoy te has ido para siempre Hoy te vas Porque quiero que te vayas Ya no hay nada que ofrecerte Solo adiós y buena suerte Se acabó Aquel cariño inmenso que un día sentía por ti Y olvidé aquellas promesas Y el amor que un día te di Te doy gracias por amarte Y dejarme ser feliz Pues tu amor me hacía malo Creo que no era para mí Por mi parte buena suerte No dejes nada por favor Para que nunca se te ocurra Buscar otra vez mi amor Que estés Que encuentres todo Lo que no encontraste en mí Y si lo encuentras Te deseo De corazón Que seas feliz Música 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 Se acabó Aquel cariño inmenso Eso que yo un día sentía por ti Música Música Y olvidé aquellas promesas Música 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 Feliz